Aquí arrancan las tertulias de Madridista Real. ¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí los de Madridista Real, tu revista de referencia, celebrando la duodécima, ahora que ya han pasado unos días, lo hemos asimilado mejor, ya nos hemos dado cuenta de esta gran realidad, este bonito sueño hecho realidad, y hoy aquí en nuestra tertulia tradicional, en un auténtico santuario del madridismo, del toreo y también del ciclismo. Enseguida lo vamos a explicar. Vamos rápidamente a presentar a los contertulios en el día de hoy. A mi izquierda, Siro López. ¿Qué tal Siro? Muy buenas, feliz. No hace falta presentación. También a su izquierda, a Manuel Matamoros, miembro de la grada de animación del club, vocal de Primavera Blanca y abogado y presente también en Cardis. ¿Qué tal? Muy bien, feliz lo ha dicho Siro. Se resume en una palabra, vamos. Desde luego. Y tenemos a Pepe Morán, que es el alma mater de este restaurante de la Riva, el propietario, y feliz, imagino también porque estuvo en esa gran final de Cardis. ¿Cómo está Pepe? También, muy bien, muy bien. Hola a todos. También feliz. Fui con mi mujer y con mi hijo y nos trajimos la duodécima. Y claro, pues encantado de la vida, vamos. No puedo estar mejor. Desde luego. Y nosotros no podemos estar mejor porque vaya maravilla de restaurante. Luego vamos a hablar contigo, pero aquí se respira madridismo y nada más entrar, unos cuadros de toreo impresionantes. Sí. ¿Por qué? Porque es la feria ahora mismo, porque estamos en temporada. Cambiamos del ciclismo al toreo y del toreo a arte normal, ¿no? Vamos cambiando las exposiciones cada mes y medio. Y ahora, como estamos en San Isidro, pues los cuadros son de una chica que se llama Ann Mirén de Besa, una chica joven que pinta, como veis, parecen fotos. Y se han vendido muy bien. Ya le hemos vendido tres de ellos, o sea que muy contento de tenerlo. Y a ver si viene por aquí uno de estos días mi amigo Rincón y haremos también una cosa de toros. Pero ahora toca hablar de fútbol, me parece. Y un poquito de ciclismo, porque nuestro siguiente invitado se llama Rubén Lobato, ciclista profesional en su día, corriendo Tour de Francia, Gregario de Cipollini, ganador de la montaña, por ejemplo, en el Tour de Romandía. Y madridista, sobre todo madridista, en ese pelotón, presumiendo de equipo. Rubén, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, también contento, feliz de estar aquí hablando con vosotros. Muy contento de la du décima y esperando que llegue la trece ya. Bueno, pues lo vamos a celebrar con esta tertulia que va a dirigir Don Daniel Benavides, que es el director de la revista Madridista Real y que tiene muchísimas ganas, muchísimas ganas de repartir juego. Daniel, te quedas con esto, pero antes vamos a contar cómo nos podemos suscribir a esta revista, a los ejemplares de Madridista Real. Todos los meses en tu kiosco, pero si te metes en madridistareal.com puedes ahí hurgar un poquito y saber cómo puedes hacer como cientos y cientos de madridistas que ya son suscriptores de esta publicación. Venga, os dejamos con Dani Benavides. Suscríbete a Madridista Real, la revista deportiva para todos los fans del Real Madrid que recoge y defiende toda la historia y valores madridistas. Impresión de calidad, cuidados contenidos y una edición mensual. Se distribuye en kioscos de Madrid y se entrega postalmente a todos nuestros suscriptores mensualmente. El importe de la suscripción anual, tan solo 35,40 euros. Gastos de envío incluidos. Si quieres suscribirte a la revista, visita la web madridistareal.com. La oportunidad que estabas esperando. Buenas tardes, estamos en nuestra segunda tertulia desde el restaurante de La Riva, como ha apuntado Fernando. No solo un templo gastronómico, sino un templo para todos los madridistas. Y está bien cerca del Santiago Bernabéu para que, por supuesto, decidan degustar todas sus comidas y además en jornada ininterrumpida, tanto de lunes a domingo. Tenemos hoy sin duda una mesa de excepción con representantes que han estado en Cardiff y con un denominador en común entre todos nuestros invitados, ya que todos ellos hasta cierto punto arriesgan su integridad cada uno a su manera. Siro López, por supuesto, defendiendo al Real Madrid, algo que aunque parezca mentira es bastante singular, es complicado defender al Real Madrid en los medios de comunicación. Siro lo hace prácticamente a diario. Tenemos a Manuel Matamoros, que por supuesto es una de las caras visibles del aficionado del Real Madrid y también tiene que arriesgar su integridad para defender al club, por supuesto, y para defender al equipo. Y luego también tenemos a Pepe Ré, que es un auténtico fan del ciclismo y desde luego que ser un fan del ciclismo y acudir cada día a su puesto de trabajo en bicicleta es un motivo también de riesgo. Y por supuesto Rubén Lobato, que como ha apuntado Fernando Ramos, cada vez que le tenía que preparar una llegada masiva a Cipollini, pues había que ponerse por delante, apretar, dar pedaladas y siempre había que tener mucho cuidado con las vallas protectoras. Es un auténtico lujo poder tener esta tertulia y vamos a ir al grano y sobre todo a aprovecharnos de la experiencia tanto de Manuel y de Pepe que estuvieron en Cardiff y que nos puedan apuntar un poco qué puntos de diferencia se encontraron en esta final, en relación a otras, en relación a otros momentos. ¿Qué tuvo de especial? Pues mira, para mí es una final que el segundo tiempo lo disfrutas, ¿no? Todas las finales son agobiantes y te tienen un poco pues con la ansiedad esa de qué va a pasar hasta el último minuto. Aquí en un momento dado se decanta muy claramente el partido y en cierta medida recuerda a la de París de cuando nos decían que nos íbamos a ir a la UEFA los chicos estos de Valencia. Entonces, pues, si era algo que nos cantaban, no te rías, ¿sí, no? Sí, sí, es verdad. Tengo que contarlo una anécdota de Siro cuando dices que arriesga su integridad física porque yo le he defendido en los tribunales para... Bueno, siempre hemos ganado, ¿eh? Siempre hemos ganado. La verdad es que eres talismán para mí. Siempre hemos ganado. Cuando le han sacudido. Bueno, que luego dicen que los violentos, los violentos, los violentos también andan campando por los medios. Bueno, pues, esta es una diferencia. Otra muy grande que veo desde mi punto de vista de la afición es que la afición del Madrid cada vez es mejor. Es decir, hay mucha diferencia entre esta final y la de Lisboa de 2014 en la que ves a la gente sentada en los primeros, las gradas más bajas. Una impresión penosa frente a la afición del Atlético. Esto ya no ocurrió en Milán. En Milán ya había un empate, claramente. Y aquí, frente a una afición muy consolidada desde siempre, como la de la Juve, que tiene un estadio que empuja un montón, como vimos en las semifinales de hace dos años, pues la afición del Madrid estuvo fantástica, fantástica. Yo recuerdo toda la parte baja de la grada, que es donde estábamos nosotros, toda la afición de pie. Ya no hay gente que te diga, oye, que te sientes y tal, sino que todo el mundo entiende que allí está para empujar al equipo. Y no para ver un partido. El que va a un partido, pues coge entrada de patrocinador con la Heineken o la que toque y arreando. Yo creo que esta es otra diferencia muy importante de los cambios que están produciendo en el Madrid en los últimos tiempos y que yo creo que significan una época, vamos. Soy Pepe. Yo he visto llegar al Madrid a esta final en un estado de forma que no tiene nada que ver con las otras finales. Acojonante cómo ha llegado el equipo. Me parece un mérito tremendo de Zidane que le cuestionaban que si sabía, que si no sabía. Bueno, si no sabía ha aprendido de cojones. Porque realmente esta final, para mí la diferencia con Lisboa y Milán que estuve en ambas, es la potencia que tenía el Madrid. Al principio la primera parte los otros fueron a hacer el partido que traían. Que es un partido de cerrados y de no dejarnos jugar y de presión total. Pero mantener eso con un equipo que está en forma y el Madrid lo está, es muy difícil. A mí me encantó ver al Madrid, desde luego, la potencia. La potencia de los jugadores. Y le recuerdo que en la de Lisboa, me acuerdo perfectamente, la Liga prácticamente la regalamos. La ganó con mérito el que la ganó. Pero prácticamente el Madrid es que llegó a los partidos de Valladolid y tal que no podían. O sea, jugando los que no habían jugado ningún día porque los titulares ya no podían. Se ha rotado el equipo, se han hecho bien las sustituciones. Ronaldo ha llegado en un estado de forma perfecto. Es mi nuevo Hugo Sánchez. Yo creo que va a meter goles ahí a punta pala. No van a ser esos goles de carrera, pero van a ser esos goles de pase y tal. Y el resto del equipo es que jugaron todos muy bien. Eso lo has apuntado, Siro, precisamente esta semana en tu programa en Que Crack. Desde que destacabas personalizando en Cristiano Ronaldo lo bien que ha llegado el equipo al final. Y me imagino que algo habrá tenido que ver en esta planificación. El alineador. El alineador y becario. Creo que lo ha hecho bastante bien. Ha ido mejorando a medida que pasaban las jornadas. Y a mí me parece que la clave ha sido Cinedine Zidane. Primero convencer a los jugadores, que es importante. O sea, convencer a Cristiano no es fácil. O sea, los jugadores de esos niveles quieren jugar todos los partidos y hay que intentar convencerlos. Pero convencerlos además de momentos sin pruebas. Yo soy de los convencidos que el próximo año va a ser más fácil. Porque Cristiano ya se ha dado cuenta de lo importante que ha sido para él lo que había decidido Cinedine Zidane. Pero claro, tiene mérito el convencerlo sin haberlo probado antes, sin haberlo testado. Y intentar que bueno, a pesar de las malas caras. Porque estoy convencido que la primera vez que Cristiano queda fuera y la segunda vez. Pues a Cristiano no le sentó bien, no lo entendía. Quería jugar independientemente de lo que le contara Cinedine Zidane. Y creo que eso ha sido clave. O sea, ha sido clave el poder de convencimiento de Cinedine Zidane. Y después ha sido clave cómo ha movido las piezas. O sea, él ha tomado muchos riesgos. Más de uno y más de dos y más de tres. Seguro que hemos dudado en algún momento. A lo mejor el primer día con el Sporting dices, bueno, vale, no se ha salido bien. Pero ya cuando lo pruebas otra vez con el Eibar y cuando lo pruebas otra vez por tercera vez. Dices, a ver si estamos jugando demasiado a la ruleta. Y un día nos va a salir mal porque nos estamos jugando la liga. Y él estaba convencido y le salió bien. Y hay que sacarse el sombrero porque no era fácil. Porque el que más se arriesgaba era él. Es que si le llega a salir mal cualquiera de esas tres veces, nos hubiéramos olvidado del Eibar, nos hubiéramos olvidado del Sporting, nos hubiéramos olvidado de todo. Y hubiéramos criticado que no hubiera jugado post-cristiano, que no hubiera viajado no sé quién o que no hubiera ganado no sé cuánto. Creo que el éxito para mí mayor en porcentajes, yo creo que hay que repartirlo entre todos. Pero si hay que darle a uno un premio mayor, es primero a Cinedine Zidane y después también, joder, al secretario técnico. El secretario técnico no lo ha hecho nada mal. O sea, el director deportivo no lo ha hecho nada mal. Ciro, y también a los que dicen que Florentino le hace las alineaciones, los que le feliciten a Florentino. Por eso, por eso, por el director deportivo. Por el director deportivo Florentino. Que yo no me lo creo, pero como... Ya que le caen tantos palos, pues bueno, pues habrá que darle también ahora las loas, ahora que viene la parte positiva. Y después a mí, yo como Manolo que estuve allí, yo me quedo con la afición. Y me cabré mucho, mucho. Antes de que la afición empezara a pitar, yo que lo estaba viendo con más tranquilidad, porque estaba en la zona de los sponsors. Y como dice Manolo, ahí es donde estás sentado. Una crónica. Lo ves con más frialdad, ¿no? Y me estaba dando cuenta que los jugadores estaban más preocupados. O sea, al margen de los fotógrafos, que también, de la prensa, que también, de la organización, que fue un auténtico desastre en ese final de partido, antes y después de entrar a la Copa. Eso hablamos luego. Pero a los jugadores les faltó también la sensibilidad, porque dicen, el protocolo, no. El protocolo, cuando la afición empezó ya a hartarse y a pitar, se rompió. Marcelo rompió el protocolo, estaban allí las cintas, echó a la gente del lado y cogió la Copa y se fue hacia la afición. A mí, yo creo que ahí, al equipo le faltó un poquito de sensibilidad. Estaban más pendientes de hacerse fotografías con la familia, con los niños, con el cuñado, con el suegro, con la suegra, que realmente iría a enseñarle y a ofrecerle la Copa a la afición, que se pegó un palizón para llegar a Cádiz. Lo que pasa es que en ese momento el deportista siempre se apoya un poco más. Primero a la familia, porque siempre se le va a agradecer, lo digo por deportista que he sido. Siempre antes que la afición me iba un poco a la familia, que es la que siempre está en los momentos malos, en los momentos duros. La afición también. La afición está ahí siempre, pero la que realmente pasa mal las noches, cuando a lo mejor un deportista no duerme, porque al día siguiente se encuentra un poco, no de aquella manera para entrenar, llueve, no sé. Siempre la familia, entonces entiendo también un poco de la familia. Yo estoy de acuerdo con Roberto y además le voy a... No, yo no tengo ningún reproche a nuestros jugadores. Yo sí. No, no, yo no lo tengo, de verdad. Yo lo tengo a la UEFA. A mí me alegró mucho porque los de primavera estábamos allí y claro, acabamos cantando las manos de la prensa afuera del Madrid, toda la grada. Y esto fue como cerrar el círculo, ¿no? Fue maravillosa la posibilidad que nos dieron de cerrar el círculo de diciembre de 2012 a junio de 2017. Pero efectivamente, tú puedes poner a los periodistas en el centro y dejar a los jugadores que se hagan las fotos con sus familiares, que tal, y que celebren con la afición. Yo he visto celebrar a este equipo. Ha cambiado mucho el equipo. No es que no quiero hacerle reproches, porque es verdad que ha cambiado mucho. El Madrid siempre ha tenido un tratamiento despectivo hacia su afición. Y donde siembras vientos, recoges tempestades, claro. En los últimos tiempos, bajo Sergio Ramos, que es otra cosa que no estamos valorando en ninguna crónica, y la existencia de un capitán, o sea, nos pasamos dos lustros quejándonos de que no hay un capitán, y cuando tenemos un capitán no nos acordamos de que está el capitán. Es decir, esto tiene mucha importancia sobre el equipo y sobre la relación con la afición. Y no estamos dando ninguna importancia real. Yo no soy dudoso en el caso de Sergio Ramos. Yo he sido muy crítico con Ramos, pero por ejemplo, yo he pasado 10 años con nuestro amigo Molecular, después de cada tertulia en Radio Marca, discutiendo, porque él ha sido siempre muy ramista. Pero ahora yo llevo mucho tiempo diciendo que es el mejor capitán que ha tenido el Real Madrid en los últimos 20 años o 25 años. Creo que lo está haciendo fenomenal. Y por eso decía que no soy dudoso porque soy crítico. Pero repito, repito, si yo no digo que los jugadores no se hagan las fotografías, que yo no digo que no haya el reconocimiento, por supuesto, de los jugadores hacia los que le han estado en las duras y en las maduras a su lado. Pero hay tiempo para todo. Y no puede ser que lo primero que se haga es hacerse fotografías con la familia. No, lo primero que hay que hacer es ir a ofrecer la copa a la afición. Y después ya haremos fotografías. Si tenemos toda la noche para hacer fotografías. Y yo, no, 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 que no soy populista. Es que me pongo en la postura del aficionado. Pero también tienen un día después para celebrar el nuevo. Que habían pasado 20 minutos y no había ido nadie a enseñar la copa. Nadie. Pero eso es lo que está mal. Claro, si es lo único pero que pongo. ¿Cuál era la masa de periodistas que había situado la UEFA detrás de un cordón? Yo digo una cosa. Por ejemplo, la Fórmula 1 ahora se está anotando. La búsqueda desde que la han cogido los americanos de acercar al competidor, al público, al deportista, a la afición. De no separarle de ella. La UEFA, vamos a ver, la final es inconcebible sin afición. La final es la afición, en definitivas cuentas. Es lo que hace grande ese partido. Y tú no la puedes maltratar como sistemáticamente la maltrata la UEFA. Autocares a 20 kilómetros andando. En fin, lo único que les preocupa son sus palcos y sus aparcamientos. Bien, todo esto hay que reflejarlo. Pero también se crea un ambiente coactivo. Porque es que había mil periodistas entre los jugadores y la afición. Es decir, si tú sitúas a los periodistas, a los mil periodistas en el centro del campo, pues entonces tienes a la afición con los jugadores y las familias de los jugadores. Te digo más, te digo más, y lo bueno es criticar en los momentos buenos. Y te digo más, y te digo más, y te digo más. Las familias tienen que salir al cabo de media hora. Las familias no pintan nada en el terreno de juego. No pintan nada, no pintan... Llámame antiguo, llámame antiguo. Yo no veía a Pirri con Sonia Bruno, joder. Y no veía a Ignacio Zocco con María Hostiz. Allí, saludando a la afición. Ya, yo soy un antiguo, pero creo que hay una cosa... No, pero escúchame. Yo todo lo demás, que salten los niños, que se hagan fotos, que salte toda la familia que quiera. Pero creo que para darle seriedad incluso a la competición, para darle seriedad, yo creo que hay momentos y momentos. Y la primera 20 minutos, media hora, tiene que ser de los jugadores y de la afición. Dentro del terreno de juego. No tiene que haber nadie más. Porque si no pasa lo que ha pasado, que se coló. Un mexicano que se quería hacer un selfie, el otro que no sé qué. Claro, porque al final los de seguridad, los bobbies dicen, vamos a ver, si va aquí un jugador y dice, que pase este, 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 este y este. Después ahí se ha abierto... Los bobbies fantásticos, ahora que los citan. Se ha abierto la veda. Qué diferencia, yo lo siento decir, porque ya sé que todos sois muy patriotas. No, no, pues yo no soy muy dudoso. Pero qué diferencia con nuestra policía, macho. Bueno, bueno, pero vamos a ver una cosa, ¿eh? Yo quiero decir una cosa respecto a esto, qué importante. Los bobbies simpaticísimos, la gente simpática. Y eficaces. Pero veis normal, veis normal que yendo dos aficiones europeas, con un montón de alemanes de tal, no cojan el euro en ningún sitio. Que tengas que ir a cambiar libras al cajero. Esta es la MEI, perdóname. Mañana hay un partido, perdóname. Mañana hay un partido en el Bernabéu, del Manchester City, con el Chelsea, vienen aquí a comer y les cojo las libras. Y mañana las cambio. Por hospitalidad, primero. Por diligencia, por eficacia y por espíritu comercial. No fue normal, perdóname. La gente no te cobraba en un Cuba Libre con euros. O sea... A mí me pareció lamentable, ¿eh? Yo estuve en la salida del Tour de Francia también en Londres, y lo que tú dices, nadie me cogía el euro y todo en tarjeta, porque claro, tampoco vamos a ir a cambiar nada y... Pero yo, no, hablando de la policía es importante en estos eventos, una policía súper amable y súper eficaz. Y no te miran mal, no te empujan, porque aquí las situaciones que muchas veces se producen, los conflictos entre afición y policía provocados por una actitud incorrecta de la propia policía. Y yo le tengo mucho que agradecer a la policía, y bien lo sabe Siro, por ejemplo, por todo lo que no me ha pasado. Porque yo no temo a las aficiones contrarias. Nosotros no vamos... La grada del Madrid no va haciendo la guerra contra nadie. Temo a las ex aficiones propias. Sí, sí, que son peores. Bastante. Se comportaron, la verdad que yo me hice fotos con ellos y todo, o sea, que estuvieron amabilísimos. Yo digo lo del dinero y lo de los autocares que dices tú, lo que hay que andar, tanto en Milán como aquí, desde donde te dejan los autocares y luego de noche cuando sales. La de Milán fue peor todavía. Gracias a Dios, de noche fue peor todavía. Si os cuento mi anécdota de Milán... Lo difícil en Milán era no perderse. Es decir, para llegar al autobús era un delirio, vamos. Yo en la Milán estuve en la zona de Los Parnes también, ¿vale? Siempre me he hecho fao. Y salgo y empiezo a andar. Yo solo, claro, porque los de mi autocar habían ido a otro sitio. Entonces empiezo a andar, empiezo a andar y digo, joder, me he perdido. Me he perdido porque esto no es aquí, ¿no? Y de pronto doy la vuelta y durante dos kilómetros toda la afición del Atleti de cara, pero dos kilómetros andando yo enfrente de ellos y ellos hacia el autocar. Lo que me llamaron, lo que me llamaron durante todo ese recorrido, bueno, parecía talavante en las ventas. No te ahogaste en lágrimas. No te ahogaste en lágrimas. No tenía los valores que presentaron. Vamos a hacerle una pregunta a Rubén, utilizando su experiencia como profesional, el hecho de que él haya compartido equipo con hasta cierto punto lo que es un ciclista muy mediático. ¿Cómo era el papel de vuestro director de equipo para daros un rol también a los gregarios, para que os sintieras importantes, para que estuvierais motivados? Es decir, eso que ha conseguido Zidane en el Real Madrid, que parece que es la mayor utopía que pueda existir, que se consiga en el mejor equipo del mundo con un vestuario plagado de jugadores que serían titularísimos en cualquier otro club. Es decir, eso cómo se conseguía gestionar en tu época, en tu equipo. Pues eso yo estaba escuchando también ante lo que decíais mis compañeros. Comparto totalmente con ellos que el gran éxito lo tiene Zidane, de generar una confianza en el jugador que no es titularísimo. Y eso se ven los resultados. ¿Cómo lo hacía nuestro líder, Cipollini? Pues nos llevaba con él a todas las competiciones, nos hacía un grupo, pasaba mucho tiempo juntos, veíamos los resultados que él obtenía, pero sobre todo tenía un pensamiento, que era ganar el Mundial en el 2002. Pero el Mundial del 2002 no lo empezaba a preparar un mes antes, dos meses antes. No, empezó a prepararlo en enero. Desde enero ya no estamos todos concienciados de que tenemos que llegar al mes de septiembre, septiembre, octubre creo que es el Mundial, en las máximas facultades. Entonces, en todo el año lo que hace Mario, lo que te hacía era un calendario para que llegara bien a ese objetivo. Pero claro, bien, en ese año veía los resultados que tenía él. Entonces, por lo tanto, ese era un valor añadido para tener confianza. Vamos ahora a hacer un inciso gastronómico, ya que estamos en un santuario de la gastronomía, en el restaurante de La Riva. Hay que recordar la dirección, calle Cochabamba 13, y un lugar idílico para vivir la feria de San Isidro. Vemos aquí que tenemos un folleto con todo el calendario de esta feria y desde luego que es un lugar que está siempre muy vinculado al toreo, a la feria y, por supuesto, al Real Madrid. Aprovechando que tenemos a Pepe antes de que le requieran para seguir con su trabajo y que tenga que atender las distintas mesas, vamos a preguntarle un poco por la cocina que se puede degustar en este periodo, en esta etapa, donde muchos tienen como su etapa en Madrid, por el hecho de que precisamente estamos viviendo la feria de San Isidro. Bueno, pues ahora lo que hay de La Riva es los platos que hay en primavera, verano. Bueno, hay escabeches, hoy hay pichón escabechado, hay bacalao en escabeche, hay gazpacho, hay bichisua, la fruta también cambia porque ahora es una época en que la fruta, la sandía, las cerezas son espectaculares y se hace un poquito la comida un poquito más ligera. No sale tampoco todo tan caliente, más verduras, hay espárragos, los espárragos todavía son buenísimos. Bueno, luego lo probaremos aquí. Y lo de Cochabamba 13, la 13 es la que vamos a acoger al año que viene. Tenemos que ser talismán en eso, eso de Cochabamba 13 tiene que ser la 13. Se habrán fijado nuestros oyentes que en la mesa hoy no estamos presentes ningún deportista, tenemos a Rubén Lobato pero ya abandonó su etapa, y es que precisamente estaremos interesados en conocer un poco uno de los mitos y de las grandes leyendas que existe en este restaurante de la Riva que tiene que ver con sus grandes botellas de vino, sus descomunales botellas de vino. Por eso digo que los deportistas tienen que estar más alejados de ello, tienen que tener un régimen mucho más rígido, pero a nosotros nos llama la atención estar realizando el programa precisamente debajo de esas botellas vacías. Ya están vacías. Vacías y mayúsculas. Cada día abrimos uno, un primato, y se lo bebe la gente. Se produce una complicidad acojonante, a mi modo de ver, entre la clientela y los empleados y nosotros. Porque abrir una botella de estas y que luego la gastes no es fácil. ¿Cuánto cabe? 27 litros. ¿27 litros en las botellas estas? Esta es la más grande que se hace, ¿no? Son 37, ese es el primato, la más grande. Más grande. Y abrimos primato y abrimos salomón, que son 20. Pero normal, salomón se llama, normalmente en el servicio nos la cargamos. Y es porque a la gente le gusta. Es un servicio de vino muy diferente, muy peculiar. No tenemos una carta de vinos con muchísimas referencias, aunque habrá unas 40 o 50 referencias, pero sí que hay una forma de servirlo, muy peculiar, porque ya te digo, transporte, etiqueta, corcho, apertura. Lo servimos con un mueble que está allí, donde conserva la temperatura, entra nitrógeno que lo empuja, es una especie de grifo que lo saca, muy cómodo. Y bueno, vale para los que no hacemos deporte a nivel profesional, pero para los que lo hacen también, lo que hay que ver es con moderación. Porque deportistas es siempre, yo antes, cuando has dicho, deportista, yo vengo todos los días en bicicleta a trabajar, y luego me tomo mi vino, ya está. Deportista a nivel profesional nunca lo sé. Está fino que le tendrían que ver. ¿Eh? Tendrían que ver lo fino que está. Está mejor aquí. Hombre, claro. Está mejor Rubén. Y luego también queremos descubrir otra leyenda, a colación de las sobremesas de este restaurante. Tienen mucha fama y se dice que estamos probablemente en una de las mejores sobremesas de Madrid, después de que uno se toma su postre, de que se toma su... Sí, nosotros no abrimos de noche y yo, a mí me gusta presumir de que se come bien, luego veremos, espero que no me dejen mal aquí los cocineros, pero a mí lo que más me gusta presumir de la arriba es la sobremesa. Al no abrir de noche, la sobremesa es hasta que el cliente... Entonces, la sobremesa es de charla, puede ser de fútbol tal, o de mus, o de dominó. Sobre todo, de mus. Yo soy uno de los grandes jugadores de mus. Un jugador de mus que no sea... No, 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 no. Ahí tengo el palmarés, ahí tengo el palmarés. Lo que pasa es que el mus... Es el Madrid del mus. No te dan un jarrón cada vez que tal, sino que... Si no, no habría sitio. Pero ya te digo que ganarme a mí es muy complicado. Muy complicado. Ya tenemos un desafío todos que somos competitivos. Y recordamos que estamos hablando con Pepe, en el restaurante de la Riva, calle Cochabamba número 13, y como él ha apuntado, es el próximo objetivo del Real Madrid, porque yo quiero ahora poner otro tema encima de la mesa. Creo que estamos en una etapa esperanzadora. Yo creo que el Real Madrid tiene posibilidades de perpetuarse en el éxito. Creo que tenemos un entrenador que goza de la confianza del aficionado, que goza de la confianza del vestuario, que goza de la confianza del club. Y es curioso, ¿no? Porque en la medida que se han ido dando estos pasos en progresión, que el club ha ido creciendo, ha ido siendo más sólido, en cambio nos hemos encontrado una temporada que desde el punto de vista de los medios de comunicación, constantemente se han lanzado mensajes del apocalipsis, de que el Real Madrid no iba a ningún sitio, de que Zidane no tenía mucha idea táctica, de que era un entrenador que no tenía bagaje. Y yo creo que también es el momento de darse cuenta de que muchos periodistas tendrían que enunciar su error, ¿no? Porque es cierto que sí, que el Real Madrid tiene... Que termine Siro con esto, que remate Siro, que es del oficio. Yo como he estado muy cerca del oficio mucho tiempo, hasta que decidieron echarme todas las tertulias, en unas por unas joyas y en otras por otras, al final me echaron hasta de Real Madrid Televisión, Bueno, conozco cómo les funciona la cabeza, ¿no? Y yo creo que tienden a confundir sus deseos con la realidad. Yo creo que ya no tienen tanto predicamento como tenían antiguamente entre los aficionados, porque hay, bueno, pues esta tertulia, hay muchos medios en los que se neutraliza... La Galerna, Richard Díaz, ese tipo de influencia, ¿no? Entonces, pues hay una visión crítica sobre lo que te dicen. Yo, si hubiera sido periodista, hubiera sido muy modesto cuando empezaba Zidane, le dijeron, bueno, usted no sabe nada de esto de entrenar. Y dijo, bueno, tampoco sabía de jugar. Es una cosa que se va mejorando con el tiempo. Entonces, claro, bueno, hay que tener una disposición y una inteligencia y una disposición de trabajo y a partir de ahí cualquiera que conoce los fundamentos de un oficio pues es capaz de mejorar. Yo creo que Zidane se le podrán poner como a cualquier entrenador, reparo a sus soluciones tácticas en un momento dado, pero ha hecho lo más importante en lo que fracasan entrenadores de mucho renombre y muy acreditados, que es precisamente lo más importante. Dirigir un grupo. Dirigir un grupo, formar un equipo, gestionar una plantilla. ¿Qué era lo que decían? Y en mi opinión, una persona que ha sido una de las mejores jugadoras del mundo, aunque no sepa tácticamente, como se dice que empezó, aunque no sepa tácticamente hacer un equipo, solamente él sabe conocer lo que pide un jugador de fútbol, ya le va a hacer jugar fútbol. Pero vamos, el problema no es ese, el problema es que parece que Zidane aprende y otros parece que retroceden. O sea, a lo mejor eran mejores de jóvenes que cuando tienen la titularidad de espacios espectaculares por los que cobran millonadas a los patrocinadores. Y eso es lo triste, ¿no? Es decir, comparas a los críticos con el criticado, resulta que el crítico debería decir ¡Cuidado! Porque yo cada vez digo más tonterías. No, yo creo que a mí me parecía una osadía, ¿no? El poner en duda ya no a Zidane, o sea, a otra gente que ha sido la élite del fútbol. Es decir, es que tú arrepasas a los considerados mejores jugadores de la historia y Alfredo Di Stéfano triunfó como entrenador, Johan Cruyff triunfó como entrenador, Franz Beckenbauer triunfó como entrenador y Zinedine Zidane ha triunfó como entrenador. Es decir, si es que, si después de tantos años entrenando, si después de tantos años estando en la superélite del fútbol, no están capacitados para entrenar, Johan Cruyff llega en una situación muy similar a Zinedine Zidane, sin el carnet de entrenador, había entrenado en Holanda, tuvo problemas porque decían que no tenía carnet y que no podía entrenar y tal. Escúchame, si para esto hay que ser listo y hay que, evidentemente, también habrá mucha gente que ha estado en la superélite y que son unos troncos y que es muy difícil que después lo que han aprendido lo sepan llevar a la práctica. Pero si eres medianamente normal, medianamente inteligente, como puede ser el caso del que estamos hablando, que es Zinedine Zidane, me parece una auténtica hostadía cuando se decía que es que no, es que tácticamente, claro, tú te quedabas mirando, escuchando a quien decía que tácticamente Zinedine Zidane no estaba capacitado, que lo había hecho mal, y dices, pero chaval, ¿con quién has empatado? Si es que primero pide perdón, como yo digo muchas veces, iros a confesar, iros a confesar. Lo malo de Zidane es que no le van a valer todas las Copas de Europa que gane porque nunca habrá ganado a la Roda. Sí, sí, efectivamente. Y habrá descendido al Castilla segunda división. Es un problema que tiene. Pero eso es uno de los problemas de este país, o sea, ¿se hablaba de su labor en el Castilla sin ni siquiera haberse visto los partidos del Castilla? Claro. Tú y yo sabemos. Y además es que hay que tener... No se han visto un partido del Castilla, porque tú te habías visto todos, y los del Infantil, y los del Juvenil A, y los del Juvenil B, y los de la Asociación de Veteranos. Y entonces sabías de qué hablabas. Claro, es que uno sabía... Sabías qué pasaba allí. Y para empezar, hay que entender cuáles son los objetivos del club en el tema de cantera. Los objetivos del club, por mucho que se digan, no está en que el Castilla ascienda a segunda división. Esos son los objetivos de los aficionados. Pero es decir, que ascienda al Castilla a segunda división implica que tú ya vas a tener que alterar un poco tu política de formación, y vas a tener quizá que fichar a jugadores que sabes que en un momento determinado no te van a dar una validez en el primer equipo, y les tienes que pagar otro tipo de salario. En cambio, el Castilla, estando en segunda división B, está con ese atajo que ha conseguido el Real Madrid en un momento determinado, cuando están en una fase intermedia, cederlos para que se puedan acabar de formar y que culminen su formación, como el caso de Marcos Llorente, como en su momento el caso de Carvajal. Esta temporada veremos los ejemplos también de Aleix Febas, de Fede Valverde, de Arraf. Es decir, yo tengo mis dudas de que al entrenador del Castilla se le exija el ascenso. Se le pedirá que haga más versátil a un jugador, que actúe a pierna cambiada, que juegue también en otras demarcaciones, que los vaya preparando para el objetivo de que en un momento determinado puedan tener una función en el primer equipo. Sí, totalmente de acuerdo. Los objetivos de ser un filial es enseñar al jugador a que cuando esté en el primer equipo sea rentable. Yo opino lo mismo que tú. Y más cuando verdaderamente estamos en una fase en la que el Real Madrid se puede nutrir de los jugadores que vienen abajo porque dan el nivel, porque están consiguiendo adaptarse, porque cada vez se están formando jugadores en la cantera que son mucho más versátiles, que pueden actuar en distintas demarcaciones. Tenemos el ejemplo de Nacho. Antes, hace 10 años, era totalmente inviable que un defensor pudiera actuar en las cuatro demarcaciones de la defensa. Eso se está trabajando en la cantera y eso puede que no se traduzcan en los resultados y mucho más también con la desconsideración arbitral que existe en la segunda división B. Pero que se juzgue a un entrenador sin haberle visto por el hecho de que empate ante la roda. Hombre, y si Zidane entrenara mañana al Navalcarnero, con todos mis respetos, o a la Unión a Darbe, pues obviamente con esos equipos tampoco iba a ganar al Barcelona. Pero es que eso también le pasaría a uno de los gurús para muchos de los medios de comunicación, que es Guardiola, claro. Si es que eso es de cajón. Guardiola le ha pasado con 300 millones gastados en el Manchester City. O sea, que realmente, claro. Pero estas cosas, es por lo que ofenden. O sea, lo que ofenden no es porque les falte todo el criterio y desde esa falta absoluta de criterio pontifiquen. Sino porque además pontifican de una manera, en una situación y de la contraria, al mismo tiempo en otra. Es decir, a Guardiola no se le piden explicaciones de que cogiera un equipo campeón de Europa, campeón de Alemania y campeón de la Copa Alemania y volviera a ganar el campeonato Alemania porque eso lo ganan por decreto. Porque si sale uno bueno en el Dortmund, se lo llevan. Y punto. Y que es lo que le pasará al pobre Dortmund este que está de los muchachos jóvenes que está floreciendo ahora. Pero ya sabemos cuál es su destino final. Le pasa en el City que coge a un equipo que llega a semifinales y le aprieta al Madrid en semifinales de la edición pasada de la Copa de Europa y lo deja en cuartos. Lo deja en octavos. Entonces, eso no, ahí no pasa nada. Ahí sigue siendo el gurú. El inventor del fútbol. Y se sigue aludiendo a que el Barcelona de Pep. Sí, el Barcelona de Pep. Se le va a Barcelona porque tenía Messi y una serie de jugadores alrededor de Pep. De Pep, de Messi, de Xavi, de Iniesta, claro, pero bueno. Luego seguimos que Pep está justificado porque se le cogió el equipo nuevo porque bueno. Entonces Zidane también lo cogió nuevo cuando cogió el Mar Real Madrid y se le hizo campeón de Europa. Pero es cierto que depende mucho del proteccionismo que tenga en la prensa. Creo que obviamente Siro puede dar más fe de ello que tiene que fajarse todos los días con personas que están muy mediatizadas por el hecho de que en todo momento tienen que defender el proyecto futbolístico de Guardiola. Además, en el tema del Madrid no sirve ningún entrenador. Porque yo creo que el tipo más amable, más cariñoso, que menos se enfrenta a los... Bueno, es que no ha tenido ningún tipo... O sea, le han hecho preguntas de estas que alguien con un poco de sangre caliente y tal le echa un bufido, le echa un bufido o se levanta y se va, claro. Yo le he oído preguntas en esa sala de prensa y Zinedine sigue contestando con esa sonrisa con esa sonrisa medio irónica, medio... Como diciendo... Y le vuelven a preguntar otra vez y vuelve otra vez a poner la misma cara. O sea, entonces dices, vamos a ver, si yo puedo entender que machaquéis a Mourinho. Muy bien. Porque es un borde, porque no sé qué, porque te pone la cara colorada, porque se enfrenta a ti y te dice que eres tonto porque lo eres. Bueno, pues Mourinho cae... Puedo entender que te enfrentes a Rafa Benítez, ¿vale? Porque Rafa Benítez también es un poco huraño, es un entrenador que... Una forma de ser pues también así, que marca las distancias, pero dices, pero joder, es que Zinedine Zidane es la persona más dulce, la persona más amable, la persona más cariñosa con todo el mundo. Hasta el mismo pez saltó en aquella reyerta con Mourinho, hasta el mismo pez y Zidane no ha saltado todavía nunca. Nunca, nunca, nunca. Y con la presión y el desgaste que le comporta ser entrenador de la Baja Madrid. En diciembre de 2012 cuando fundamos Primera de la Blanca nos preparó un vídeo Luis Calles que es uno de los que hace los mejores vídeos ahora de Madrid, a mí me encantan. Y Luis nos preparó un vídeo, yo creo que lo guionizaba un poco Jarros, o Nialf y esta gente y es una trituradora, una máquina de picar carne en la que van pasando entrenadores del Madrid. Schuster, el otro, el otro, el otro, el otro, uno detrás del otro, a la máquina de picar carne y ya está. Entonces, realmente, ¿qué es lo que pasa? Nunca vale ninguno. Si uno es porque... Quizá la única excepción fue Carlos, pero por el hecho de que lo que se buscaba era un contraste rápido con Murillo. Sí, sí. O sea, que si hubiera venido Carlos en otra etapa, probablemente ahora, yo creo que... Pero también te digo más, y también fue Carlos cuando se fue, o sea, porque por lo injusto que era Frodentino Pérez, el director deportivo, el entrenador de Madrid es el entrenador muerto. Claro, es el que se va, y qué injusto porque ha ganado la Champions, es que los jugadores están con él, que claro, encima le hacen un flaco favor a los jugadores, porque claro, yo soy el presidente y basta que me digan que no, que los jugadores están encantados, que todos quieren a este, casi ya es un apunte para decir, cuidadito, que igual hay que echarlo. Depende de la época, Silvio, porque yo creo que cuando tú ves que un equipo funciona, es decir, que hay un equipo, está muy bien que los jugadores estén encantados con él. Eso lo apunta el presidente, el presidente ha referido que en todos los años no ha habido una mayor compenetración como hoy. Pero es que la diferencia de Ancelotti con respecto a Zidane y Zidane es que los que están encantados son los 22, de los 24, 22. El problema de Ancelotti es que los que estaban encantados eran 11, 12, los que jugaban. ¿Y cuál es la capacidad competitiva de ese equipo? Claro, yo creo que entre el Madrid de Ancelotti y el Madrid de Zidane hay una diferencia de ambición competitiva de decir que, bueno, pues nos equivocamos con el Barcelona seguramente y podíamos haber matado ahí la liga con un empate. Pero fue un error. Ahí fue un error individual. un error individual pero que estaba demostrando el equipo una ambición en ese partido que en otros encuentros con el Barcelona en temporadas anteriores no había demostrado. Estoy de acuerdo. y ahí por eso quería poner antes en relieve de relieve porque ahora dicen en valor que no sé qué es quería poner de relieve la importancia de la capitanía de Sergio la importancia de la capitanía de Sergio de cara a la plantilla yo creo que es mucha es decir, yo cuando veo esas fotos de las vacaciones con los croatas de Keylor en su casa de no sé qué digo joder qué pedazo de capitán y cuando estamos en uno de los momentos críticos aquí desde la grada es una temporada que ha durado digamos casi vía anual esto empieza muy mal y una temporada que de verdad que lo que sentíamos porque no es lo mismo ir a animar y sacar fuerzas para animar que ir a ver el partido porque ir a ver el partido te permite hasta estar cabreado y del otro lo único que te permite es estar deprimido porque no vas a reaccionar nunca contra tu equipo y contra tus jugadores y entonces decíamos a ver cuándo se acaba esta temporada de mierda es decir eso era lo que deseábamos en la grada porque era una tortura y se producen dos incidentes cuando entra Zidane uno el partido del Atleti de Madrid en el que si los dioses hubieran atendido los deseos de los iracundos ahora no estaríamos celebrando la 12 Copa de Europa y otro el de el de Wolfsburgo antes de antes del partido Wolfsburgo estamos montando un tifo aquel de las tres de los tres dardos a la diana que eran tres goles que necesitábamos y tres partidos que nos quedaban para ir a Milán y y aparece Sergio Ramos y se reúne con los chicos y les dice os prometo que vamos a arreglar esta cagada eso es un capitán y ese capitán está tirando de la afición para que la afición se deje al alma el día siguiente y fue espectacular el Bernabéu ese día para 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 juntar todos los elementos que van a jugar ahí para que tú remontes ese resultado que te va te crea un problema tremendo como equipo y eso en el Madrid de hace años no lo había bueno porque había un capitán que no existía y Sergio Ramos trabaja mucho en el unísono para que esos dos jugadores que decía Siro que estaban descontentos que uno era Pepe y otro era James aún así han esperado hasta el último partido después de la Champions para bueno pues uno para decir que se va el otro un poco descontento eso ya es muy importante lo que hemos seguido junto con Zidane esto es un tema muy interesante porque ha hablado Manuel del hecho de que como la percepción que existe dentro del aficionado es que el jugador del Real Madrid está cambiando que cada vez es un poco menos egoísta dentro de que todos los futbolistas obviamente que están en lo máximo de su profesión pues es normal que adquieran un poco ese comportamiento que se fijen más en su rendimiento personal en sus goles pero vemos que eso está evolucionando y es cierto da la sensación de que ahora mismo el vestuario es compacto y de que no hay que sobre subrayar un nombre por encima de otro que ha habido momentos en la temporada en los que hemos visto al principio sobre todo un descomunal Kovacic al principio no funcionaba Benzema funcionaba más Morata es decir se han ido alternando un poco en sus responsabilidades pero es verdad que como madridista yo me he llevado una decepción con Pepe sobre todo que cargue contra el club yo no yo después de lo de Mourinho lo voy a explicar es decir que diga que el club no lo ha defendido si el club no lo hubiera defendido después que él tuvo esa conducta y ese comportamiento tan grave frente al Getafe que todos recordamos no hubiera continuado es decir que el club lo ha tenido que defender solo por el hecho de haber seguido apostando por él con la edad que ha tenido el club siempre le ha ofrecido la renovación incluso esta temporada pero uno tiene que ver también en qué equipo está y tiene que ver que no hubiera sido profesional que se le extendiera una renovación ni de dos años ni de tres o sea hubiera sido algo totalmente fuera de lugar hay una cosa que yo quiero decir y es que muchas veces cuando uno no tiene razón eso pasa mucho con los cobardes reaccionan o sea que la gente que se asusta de alguna responsabilidad de algo reacciona contra los que asumen la responsabilidad que él no ha asumido esto aquí la reacción de Pepe en términos psicológicos yo creo la explicaba bien Paul Tenorio hoy en la galerna y yo creo que es la de justificar que me voy porque en realidad lo que hay detrás de que Pepe se vaya no es la renovación de un año de dos sino que me voy con la carta de libertad y eso me da mucho dinerito y a mí me gustaría que la gente fuera sincera y dijera las cosas así oye estoy ya soy ya mayor evidentemente no voy a vivir mis mejores años en principio no voy a vivir mis mejores años de futbolista y tengo la oportunidad de irme con la carta de libertad y capitalizar lo que no se va a gastar el PSG en pagarle un fichaje al Madrid y por lo tanto pues me voy muchas gracias afición muchas gracias club por darme esta oportunidad y santas pascuas y no crear un conflicto inexistente porque como tú dices es inexistente puesto que se le había ofrecido la renovación por un año pero es la forma de justificarse yo esto lo conocí mucho con el entorno cuando empezamos con lo de la grada que se dedicaba a perseguirnos en las redes sociales etcétera y yo decía pues si son los cobardes es decir estaban ahí y cuando les han asustado han salido y se vuelven los máximos agresores a continuación pero igual muchas veces que cuando se agarra una Champions lo primero que es acercarte a la familia la familia influye mucho en las conversaciones a la hora de cuánto ha sido pues mira pasa esto pasa lo otro tenemos el ejemplo de la madre James creo que puso un tweet también o una alusión de su hijo que no jugaba tal entonces muchas veces la familia también influye mucho James ha sido una pena yo en el caso de Pepe a mí no me ha extrañado creo que ya fue desleal como Uriño creo que fue un cobarde en aquella ocasión también y yo estaba convencido de que iba que iba a decir algo estaba convencido que tuvo un viraje brusco de lo que pensaba lo que luego declaró lo que tardó en estar mejor Barán lo que tardó en estar mejor Barán el tema de Mourinho yo lo he explicado muchas veces el por qué viene esa enemistad o sea Mourinho se pelea se pelea entre comillas defiende porque creo que era justo porque estaba haciéndolo muy bien y defiende que se le amplíe el contrato y la renovación de Pepe pues eso estamos hablando de como un mes de noviembre él en diciembre decide operarse de una operación de una lesión que los médicos y el propio Mourinho dicen que no no era perentorio el hacerla porque podía esperar hasta el mes de junio con molestias pero que podía esperar hasta el mes de junio porque no se iba a grabar no iba a mejorar pero tampoco se iba a grabar y entonces Mourinho le dicen en el mes de diciembre oye no te operes porque aunque los médicos digan que en dos meses y medio tres vas a estar eso significa que nos vamos a plantar en el mes de febrero en donde nos tenemos que jugar en teoría semifinales de copa que fue contra el Valencia nos vamos a jugar cuartos de final de Champions nos vamos a jugar las últimas opciones que podamos tener de liga aunque la liga estaba ya casi perdida en aquellas fechas y el RQR siguió manteniendo porque le interesaba Eche con la selección portuguesa que oye que es muy lícito que es muy lícito pero tan lícito como que Mourinho le diera la oportunidad a Varane y Varane demuestra que puede jugar y que lo hace igual de bien o mejor que Pepe y lo mantiene en el equipo y el único mal que hace Mourinho es ese y entonces Pepe se recupera Mourinho lo sigue manteniendo en la reserva porque Varane lo está haciendo bien y a partir de ahí pasa de ser un dios para él a ser el diablo bueno ahí ya te refleja cómo es este tipo cómo es este tipo es decir cuando lo de Mourinho es otra vez un argumento falso es decir vamos a ver saca que si Casillas no había sido tratado dignamente y tal no tenía nada que ver con la situación salía entre comillas con el enemigo de Mourinho y ahora diciendo que yo creo que es algo bastante feo diciendo que el mejor entrenador que ha tenido ha sido Benítez cuando ha jugado 4 meses con él son 4-5-40 pero escúchame yo ahora que yo he podido investigar un poco esto es hacerlo como Cholo pero mal porque nadie nos lo cree no pero sabes cuál es el tema que además tira 3 dardos tira 3 dardos tira 3 dardos mira deja mal al club pero total bueno intenta dejar mal al club intenta dejar mal a Zidane y intenta dejar mal a la plantilla porque en estos días que he podido un poco profundizar con gente muy cercana a los jugadores el señor Pepe estaba absolutamente distanciado de la plantilla digamos del grupo importante de la plantilla él va por un lado y la plantilla va por el otro es decir que tira 3 dardos a sus en teoría enemigos que es el club el entrenador y sus compañeros con lo cual dices chico has perdido la cabeza yo de todos modos creo que tenemos que ser generosos no no y hay que quedarnos con lo que el AXO del Madrid y sus actuaciones con lo mucho que nos ha dado Pepe incluso hasta para que tu amigo Panocha nos acusara de cantar Pepe Mataló y nos diera la oportunidad de demostrar como es esta prensa vamos a hacer un último apunte sobre el baloncesto aprovechando que está Siro López y precisamente cambiando de tercio de forma continuada que ejemplo ha dado Andrés Nocioni sin necesidad de besarse el escudo tanto como Pepe que también renovó esta temporada por un año y fue a la baja porque él quería continuar en el Real Madrid que fue mejor jugador de una Final Four que conquistó la Euroliga con el Real Madrid y ha sido capaz teniendo en cuenta su edad de ir renovando año a año y de estar muy feliz en este club y la verdad que en la sección de baloncesto todos los jugadores deben estar felices con Pablo Lasso con el club y ya estamos en una nueva final Esa es la diferencia es que viene podemos enlazar lo de Pepe con lo de Nocioni yo siempre digo lo mismo los veteranos si asumen su papel son importantísimos en un equipo porque además son el ejemplo y los maestros para la gente joven que viene y que está subiendo y que se está haciendo por ejemplo ¿qué mejor maestro ha podido tener Luka Doncic en comportamiento en forma de actuar que el Chapu Nocioni? o sea el Chapu es un jugador que ojalá hubiera llegado antes al Real Madrid por el carácter que imprime a la plantilla pero sobre todo por su comportamiento dentro y fuera de la cancha siendo desconvocado para la Final Four y sin ninguna mala palabra llegando el siguiente partido que lo pone en Liga y él actúa con la misma tiene la misma actitud que si hubiera jugado los 40 minutos del partido de semifinales con Fenerbahce entonces yo creo que esa es la diferencia y ese es el papel que ha hecho Nocioni que hay que agradecerle y que por eso se ha ganado en tan solo 3 años pues es un claro es un jugador claro pero eso que dices es muy importante lo de la importancia lo de la relevancia que pueden tener los veteranos si asumen su papel es decir tú ya no vas a ser la punta de lanza del equipo porque la exigencia de un Real Madrid no te permite jubilarte por decir así en la titularidad que eso es lo que han entendido mal algunos de nuestros excapitanes que no te puedes jubilar en el Madrid en la titularidad y sin embargo puedes aportar muchísimo si de verdad asumes ese papel de veteranía de transmitir los valores del club las claves de la plantilla la conexión con el público con los medios etcétera ya he sabido por todos que muchas yo en mi caso en el ciclismo había veteranos que iban solamente a las carreras para hacer mesa solamente para que contaran sus historias el joven aprendiera y eso de hecho yo con Chibolini iban con él Chibolini iban tres más tres de su edad más o menos y solamente para contar la historia de cómo colocarse en la carretera y eso aprendías aprendías más ahí casi que en la carretera pues hemos aprendido muchísimo en esta segunda edición oye solo quiero hacer una petición a la gente de primavera de verdad porque me me sentí triste en Estambul o sea a mí me resultó y creo que no tenemos que no se tiene que volver a repetir porque es que Jesús Bengochea siempre dice que es que él da mala suerte al baloncesto que tiene que centrarse en el sur pero escúchame es triste ver que a lo mejor no llegamos a los 50 aficionados en Estambul y que los moscovitas que dices bueno es que los turcos vale sí los turcos los griegos estaban a mil y pico kilómetros podían ir incluso en autocar pero había pues cinco mil yo no digo que hubiera cinco mil pero hombre que mínimo que trescientos cuatrocientos que se vean un grupo de camisetas blancas y que yo creo que además este equipo se lo merece y estoy convencido que van a llegar a la siguiente final y ahí es donde tenéis que moverlo o sea hay que mover a la gente y tenemos que ir a los lados hay un grupo de animación y sus peñas en el baloncesto y hay mucha gente de primavera que va ahí y pues encárgate y humildemente nunca me voy a encargar de eso esténlo muy claro bastante complicado ha sido esto de la grada el año que viene estaremos abajo y podemos dar fe que cada vez que llamamos a Manuel Matamoros oye Manuel hasta que no ha terminado la temporada ha estado desaparecido preparando tifos madridista real de la que soy suscriptor ni porque no me guste estar aquí con vosotros que esto es un placer inmenso pero realmente es que no sabéis la de horas que le dedicamos la de horas y horas que le dedicamos a eso y bueno afortunadamente pues ahí nos va bien y los del baloncesto pues que se organizen como quieran hay una hay mucha gente de primavera y de la grada que va al baloncesto y va allí anónimamente dentro de los grupos de animación y está bien que vayan allí no se trata de reproducir otra grada cuando ya hay unos sistemas que deben funcionar si está Ojos de Tigre está Ojos de Tigre no, no, si en el palacio funciona el tema es de que a la hora de viajar en un evento como la Final Four pues que te encuentres allí que no había más de 40 o 50 aficionados si llegaba nosotros hemos estado y ir a Cardiff también sí, pero sacando pasta de nosotros mismos de compañeros para que compañeros que merecían estar porque hayan estado en todos los tifos en todos los desplazamientos y tal y no les alcanzaba el dinero ha habido quienes se han ido en autobús bueno, fuimos a recogerles el otro día pues encima se averió el autobús de vuelta tuvieron que mandarles un autobús a Francia y tal y han tardado 4 días en la aventura esta pero porque no podían pagar un avión y eso es algo que se agradece mucho en las redes sociales de ti Manuel lo permeable que es Primavera Blanca a que entren personas incluso con pues eso que tengan dificultades para pagarse desplazamientos pero que quieran tener ese carácter de participar de ayudar de hacer tifos lo bueno de la grada lo bueno de la grada es que cualquier madridista que quiera animar a su equipo ahora puede hacerlo antes no podías yo me he pasado 30 años sin poder animar a mi equipo porque implicaba aceptar determinadas connotaciones políticas y sociales y de comportamiento urbano que no estaba dispuesto a admitir ni a que se me confundiera y hubiera sido intolerable en el ejercicio de mi profesión participar de eso como yo lo veo pues ha sido un placer esta segunda edición de Madridista Real desde el restaurante de La Riva te dejo que cierres Fernando y nos disponemos ya pues a degustar un poco los espárragos que nos ha comentado antes Pepe bueno y agradecer antes de nada lógicamente la presencia de Siro López muchas gracias Siro Manuel Matamoros un placer muchas gracias a vosotros y Rubén Lobato ahora vamos a a comer vamos a compartir mesa y mantel aquí en este restaurante de La Riva que está en la calle Cochabamba número 13 muy cerquita del Santiago Bernabéu y además bueno pues es un sitio ideal para hacer la previa del partido y si no ese día por lo que sea no tenemos entrada o por lo que sea nos apetece quedarnos aquí tranquilamente viendo el encuentro pues es una sobremesa fenomenal Dani que nos tenemos que suscribir a la revista madridista real en madridistareal.com nos metemos ahí y enseguida hay un icono para que nos podamos meter en un formulario lo rellenamos y tenemos todos los meses la revista en nuestra casa hasta aquí las tertulias de madridista real la semana que viene nos vamos a Asturias vamos a estar con la peña de Pola de Siero el vallo allí en tierras asturianas y vamos a ver cómo celebraron en Asturias la duodécima pues hasta la semana que viene saludos y muy buenas tardes con barrenos suscríbete a madridista real la revista deportiva para todos los fans del real Madrid que recoge y defiende toda la historia y valores madridistas impresión de calidad cuidados contenidos y una edición mensual se distribuye en kioscos de Madrid y se entrega postalmente a todos nuestros suscriptores mensualmente el importe de la suscripción anual tan solo 35 euros con 40 céntimos gastos de envío incluidos si quieres suscribirte a la revista visita la web madridistareal.com la oportunidad que estabas esperando la vista de la la vista de la la vista de la la vista de la